Esta es una historia sobre un millonario que iba por las calles haciéndose pasar por pobre, vendiendo una alcancía que nadie le quería comprar, hasta que se encontró con una muchacha que sí estaba dispuesto a ayudarlo. Él explicó su situación, que estaba desempleado e hizo la alcancía para poder venderla y mantener a su familia. Ella lo ha entendido y ha decidido comprársela el doble de lo que le estaba vendiendo, un buen acto que se entiende cuando tú pasas por ese mismo dolor. Por eso hay un viejo dicho que dice, las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran a puertas cerradas y pelean batallas de las que nunca nadie se entera. Él le ha entregado la alcancía y le agradece mucho por el gran acto de humildad que ha hecho, cosa que nadie hacía ya que muchos le dijeron que estaba muy fea. En ese momento ella le comenta de que está muy bonita y que su situación era mucho peor de la que ella estaba pasando, que a pesar de todas las batallas seguía aquí sin darse por vencida, así que se sentía identificada. Prácticamente dándole a entender de que también estaba pasando por una fuerte situación. Al escuchar eso le invita para sentarse en una blanca de albarar sobre sus problemas. Al estar en el sitio le cuenta su situación, un sentimiento de destreza por la pérdida de un familiar muy querido, su abuelo, que para ella significaba su padre. Y su verdadera mamá no era muy buena persona, pero que a pesar de todo no le guardaba rencor. Ciertas situaciones en las que se desmayaba y podía llegar a tener leucemia, pero que no podía tratar por falta de dinero. Y que no era de esta ciudad, había personas que la criticaban y la señalaban, casos en los que no todos te apoyan y tú sabes lo que vales y sabes que no tienes que rebajarte por nadie. Una lucha interna que no la dejaba dormir de tantos problemas, muchas lágrimas salieron de sus ojos, un dolor muy fuerte. Para él, que no todos estamos preparados después de escuchar tal historia. Él le regresa el enero con el que ella le había comprado la mercancía y le suplica y le pide que por favor no se vaya a molestar. Contando la verdad de que él era un millonario que se estaba haciendo pasar por pobre, haciendo un experimento social para ver el corazón de las personas. Y le dice, tu corazón es muy bonito, la verdad sinceramente es muy grande. Y no solo eso, también la invitó a un supermercado para que escogiera todo lo que ella quisiera de comida. Al terminar, escogió dos bolsas, no tan full. Pero ella se sentía conforme con eso y no solo eso, había una última sorpresa. Le pidió que partiera la alcancía, que adentro había un obsequio que era para ella. Al partirla, había mucho dinero. Él lo recoge y se lo da. Y siendo unas palabras tan hermosas. Esto es tuyo y tú te lo mereces. Te lo has ganado. Utiliza este dinero para estudiar, para ir al médico, para ayudarte en tus problemas económicos, para que sigas adelante. De tanta felicidad, llora y le pide un gran abrazo. Y le pide la campanita para estar al tanto de todo. Regálame un like si te gustó. Y déjame en la sesión de comentarios qué tal te pareció esta gran historia.